Hola amigos, espero y se encuentren muy bien. El día de hoy tengo malas noticias. Se me cayó, bueno no sé si la gata, bueno no sé, en fin. Algo pasó que esta tablita de acá, donde está, esta verde, se despegó de acá de este aguado. Se cayó en las tablas, bueno, varias plantas destrozadas, en especial la zorro la veo, no la he detallado bien, pero la veo terrible. Entonces pues me tengo que ponerme aquí a recoger, replantar, unas pocas no se cayeron, dos, cuatro, seis, ocho, quedaron en esta tablita así de abajo, entonces la bajé apenas vine. Así que a recoger. Ya voy a empezar. Esto es lo que no me gusta. A esta se le partió el lápiz. Y nada, este lápiz se nos salva porque quedó ahí un pedacito de nada. Y de acá se me cayó la, ah no, acá está, ay qué susto. Si de aquí se me cayó, lápiz no hice. Pero si tenía una hojita por reproducción que, bien, ¿sabes a dónde iría ahora? Porque no la veo aquí. Estas hojitas de este ápice pues las voy a poner acá. Eso es como un tipo de decapitación. Bueno, en esta pues, solo esta sufre así como bastante, ¿sabes a la que me llegó hace poquito. Voy a sacar, esta se cayó pero pues no sufrió mucho. Y esta, de esta me falta una hojita que ya estaba reproducida. Estas fueron de las que no se cacheron, que no sufrieron ningún daño. Y ahora les voy a sacar las cintiadoras. Ay, miren este. Estas fueron de las que me llegó en la última. Por lo menos acá yo, que apenas estaba cogiendo forma porque llegó toda tioladita. Y está toda linda. Por acá hay una hojita retoñando. Vamos a acomodarla. No sé de qué es. Bueno, por aquí hojitas. Tengo red que son. Bueno, esta coca de las chavianas, ¿qué? Volaron dejo las dos. Pero no se dañaron. Menos mal. Tocó de coca de las plantar. Bueno, las dos chavianas. Tocó de las plantar. De aquí se salieron estos. Estos que son así como un tipo de pinitos. No sé, no se dañaron casi. Para cómo cayeron. Porque cayeron cuando yo llegué estaba estos de bocaba. Y no se quebró sino una me la patica. O sea, de eso se salió. Solo esto. Y esta es la hojita por la producción que dije que se iba a salir otra coca. Bueno, acá va esta paraguidencia. Esto es paraguidencia. Y todas las hojitas son de paraguidencia. Ay, mira, una hoja de misur. Mi sur. Es la que más ahorita veo. Esta que lleva lo más hermosa. Y, bueno, ahí llegó. Porque ella estaba como... ¿Dónde está? Mira, ve. Ah, está bien. Esta también le pasó a lo mismo. Se cayó y creó que fue con la misma planta. Y se partió. Pero ya está con entrar el boceta. Ahora ya está. Cuidado. Ya está. Bueno, se va a salir esto. ¿Tran allá? La hojita se pisa sola. Está bien este o no se me... Lo voy a echarle como un poquitico de sustrato. Ah, no. No se me falla nada de sustrato. Que sí, lo voy a echarle un poquitico a que quede más alta. Pero esta no sufrió casi. Esta. No, está pobrecita. Mira. Por acá hojas partidas. ¿Aquí está? Acá el lápiz. Y por lo menos está bien de esta. Esta también. Esta está flojita, pero no. No está partida ni nada. Vamos a la hoja. Todas. Vamos a disquear. Voy a ponerlo acá un montoncito. Ahí queda pues. Va pobre toda. Peluna. Pero tampoco. Pues fue mucho, ¿cierto? Lo que sí es que estaba como ballarina, pero no ahí. En principio es como de hecho. Y ahí fue un poquito tierruda. Se le dañaba la peluina, pero bueno. No hay mucho. Ay, me acuerdo. La peluina que llegué yo a ver de una fue esta. La roja entró. A ver. Cuando no. Entonces esa no le pasa más. Esta hojita no sé qué será. Tocar poner acá con las hojitas así. Pero mira. Lo que sí es que se salió toda. Toca volver a acomodar. Pero bueno. Y ya. Ahí. Súper linda. Este es otro que cayó. Y este sí cayó para. Y como cayó por ahí. Y como le cayó a ninguna encima. Con el golpe de caer pues. Se mueve un poquito la tierra. A ver si no se arrancó. Y acá está acá sola. No. Nada. Entonces ya súper bien. Mira por acá. Y es que. Estas dos. De ella mismo. Pero bueno. La voy de acá. Y la verde. La verde te la moví ahora. Mira dos acá. La verde tampoco puede. Por ahí vemos una vez que es de ella. Pero no. No creo tan desarmada. Necesita que la plantilla hace nada. Y por suerte no le pasó nada. Cayó parada. No le cayó ninguna encima. Ella es como la tierrita de bélvice. La remoja y queda flojita. Pero no pasa nada. Y la faucarina. Ticarina. Tampoco le pasó mayor cosa. Por un poquito que la verde salió. Esta. La sembré apenas. Ah bueno. Esta es de la verde. Sí se le cayó. No tiene. Esta. Que al final la planté. El anterior creo. La trasplante. Y bueno. Por lo menos. No le pasa nada. Por eso fue que vi. Porque yo venía a ver como había amanecido este. Cuando vio esto. Bueno. Por acá la de vi. De vi está bien. Solo toca que salga. La pierna. La de vi está bien. La perla. No le fue tan mal. Menos mal. Pero bueno. Por acá sí. Se le partió una hojita y salía por río. Como están acá en el piso. Hay varias babosas por ahí. Y esta. Quedó parís. Miren cómo es. Tocas completar y con tierrita. Estas. Estas. Todas estas. Son de la coca. No sé ni cómo. Bueno. Esta. Estaba también sembrada hace muy poco. No se desarma por lo menos. Ya la voy a acabar de. De estresar a la pobre. Bueno. El dolor. Intenso. Visor. Ay. Miren. Ay no. Ay no. Listo. Ay no viene todo eso. Qué pecado. No. Como estaba poniendo una rocita de río más. No. Todo eso acá tiene quebrado. Pues ya. Por lo menos el lápiz está perfecto. Pues si. Ya. Miren. Qué pecado. Pero pues. Miren. Miren cómo que hago. Por acá hay quebrada. ¿Cómo es quebrada? Pero bueno. El lápiz está bien. Espera que vuelve. Crezca. Paciencia. Tiempo. Qué pecado. Cómo está. De fin. Por acá tenemos la cubic. Que se movió. Pero pues está bien. La serena. La serena. Se desahogó un poco. Pero la roseta se sigue viviendo perfecta. Pero por acá. Vemos que hay tres hojas. Salieron intactas. Pues la roseta se ve bien. Pues por acá sí se ve perla. Pero pues está bien. Y pues las pesadas salieron bien. Entonces sirven acá a reproducción. Lo voy a poner acá. El cactus de Navidad creo que es. No sufrió tanto. Este señorito vinico. Y acá. Qué hago. Qué hago por donde empiezo. Bueno. Estas hojitas de mi zorra. Teneaza creo que iba a ese. No. Se le queda en una hoja. ¿Por qué? Te escalancho de pronto. No te digo. Creo que se iba aquí. Miren esta. Pobre. Como se pegó la partida. Ahí están. La Phantom. Miren la Phantom. Ahí está el hijo de la serena. Bueno la Phantom. Por acá una hojita mayucada. Por acá una hojita quebrada. Y ya. O sea. No. No pasa a mayores. Menos mal. Pongamos acá. Este hijito es de. De esta cara. Bueno. Acá está la subcelis. Que está. Ya había sufrido esta materia. La ropa de cayó en la moto encima y la partió. Unas hojitas partidas. Menos no podemos esperar pedir. Así quedó. Yo creo que. La tengo que cambiar ya de materia. Esta materia está. Vea ahí se quebró otro poquito. Mira. Hoy les quería mostrar. Algo chévere. Que una amiga me donó unas materas. Y ya fui las recogí. Pero bueno. Toco mostrarles esto. Ahí. Qué está. Y acá. Las materas eran para sembrar. Las que están afuera en las bandejas. Para entrarlas acá. Pero. Pues me tocó usar unas cuantas para. Por ejemplo. Para estas necesito materas. Porque esto se partió. Que era donde iban estos. Y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.